Y vos, te sobrepusiste a situaciones muy complejas, incluso pocos días antes de pelear por el campeonato del mundo. Me gorrearon. ¿A vos? ¿Te gorrearon alguna vez? Duele, ¿eh? Por supuesto. Yo creo en el amor, eso que dicen, ¿cómo se llama el poliamor? Me parece una pelotudez, una mentira, estamos perdiendo los valores humanos. Si yo te quiero a vos, no quiero que vos me digas, poné la paga a mi amor, me voy a echarme un polo con otra. No, ¿entendés? Entonces, el amor es confianza, es respeto. Y bueno, me defraudaron, pero ¿a quién no? ¿Qué sé yo? Está bien, pero vos tenés que levantarse y seguir para adelante. Sí, pero ¿cuántos días? Tuviste una situación fea. Dos semanas antes de ir a México a pelear el título del mundo. ¿Y cuál fue como el click interno que vos hiciste? Porque vos recibiste un golpe muy fuerte a traición. Sí, es un golpe a traición. Por la espalda. Por la espalda. ¿Cuál fue el pensamiento que te paró y te hizo ir a entrenar y a pelear por el campeonato del mundo? Para no llorar, entrenaba. Para no llorar, para no pegarle, porque te dan ganas de pegarle. Esa puta que te parió. Uy, perdón, perdón. A ver, ¿qué tiene ella que no tenga...? Viste, te preguntaba un montón de cosas. Te soy fiel, soy buena onda. ¿Qué sé yo? Soy, no sé, uno se considera buena persona porque das todo cuando amas. Pero para no meter la pata, para no putear y para no llorar, entrenaba, 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 entrenaba. Y soñaba, y soñaba, y soñaba porque hacía muchos años que me venía preparando como boxeadora. Y soñaba. Y tus sueños son tuyos, Diego, ¿eh? No son de tu mujer, de tu hermano, de tu mamá. Son tus sueños. Vos estás acá porque vos te lo ganaste. Todos los que están acá se ganaron a estar en este lugar. Entonces hay que luchar por sus sueños. ¿Y qué es lo que pensaste cuando saliste campeona del mundo, después de esas dos semanas? Y le agradecí, llevé el cinturón para mi país, lo dije. Este cinturón es para mi país porque soy la única argentina, la única que ganó un título mundial en otro país. La única, mirá que fue en 2006, ya hace 17 años, se hizo el 20 de mayo, y soy récord Guinness también. ¿Qué dije? Dije, bueno, el esfuerzo vale. Siempre, siempre, siempre el esfuerzo tiene recompensa.